Esta mía clausura del ciclo escolar 2013-2014, generación 2011-2014. Le acompaña el director general de los colegios bachilleros, el licenciado Juan Salgado Tenorio, el llano presidente municipal de Acapulco, Luis Huerto Naburco. El secretario de Financias y Administración del Gobierno de Estado, el contador público Jorge Salgado Leiva, de miembros del sector educativo, honorarios miembros del presidio, por favor tomen, todos de pie, todos de pie, por favor, alumnos, todos de pie, por favor, todos de pie, por favor, todos de pie. En este momento, en este momento, les pedimos con muchísima atención y respeto, vamos a iniciar con honores a nuestro Lávaro Patrio. Lávaro Patrio Lávaro Patrio Lávaro Patrio ¡Gracias! 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 ¿Hirves? ¡Yo! Entonemos a continuación nuestro glorioso himno nacional, el mexicano. Al sonoro rubí del cañón. Siempre tiene un beso en la tierra, al sonoro rubí del cañón. Patria, patria, tus hijos te curan, el salario en sus alas valiente. Y el cariño, su bélico acento, nos convocan a lidiar con un valor. Para vivas y marcas no vivan, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para mí de victoria, un sepulcro para ellos de honor. Dedicados al grito de guerra, el acero a prestar y el brilón. Y retienden sus centros la tierra, al sonoro rubí del cañón. Y retienden sus centros la tierra, al sonoro rubí del cañón. ¡Gracias! 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 ¿Ves? ¡Ya! 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 Manteniendo la postura, entonemos el himno al guerrero. ¡Gracias! 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 Con el permiso de todos ustedes, con el permiso del ciudadano gobernador Ángel Aguírez Nivera, del señor licenciado Juan Salgado Tenorio, director general del Colegio de Bachilleros del Estado de Guerrero, del licenciado Bernardo Ortega Jiménez, diputado local, del diputado Ebencio Romero Sotelo, presidente de la Comisión de Transportes del Honorable Congreso del Estado, del profesor Adolfo Calderón Nava, secretario general del SUSPEC, maestro Arturo Salgado Diosti, subsecretario de Educación Media Superior, profesor Adelmo Martínez Abarca, secretario general de la sección 63 del SUSPEC, con el permiso del contador público Jorge Salgado Leila, secretario de Administración y Finanzas, del señor licenciado Alfredo Ramírez García, secretario general del SUPCOBACH, de la licenciada Alicia Contreras Morales, secretaria general de la sección 31 del SUSPEC, del licenciado Daniel Tamayo Núñez, secretario general del SIPCOBACH. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, jóvenes que egresan hoy de la terminación en su escuela, del colegio de bachilleros. Me siento muy contento, satisfecho, venir a hablar frente a ustedes, mis paisanos de Acapulco, y que son la esperanza y el presente de Acapulco, de Guerrero y de México. Hoy, que están concluyendo esta etapa en su vida, esta etapa escolar, gracias al esfuerzo de sus señores padres, qué bueno que han llegado a esta etapa. Pero les quiero decir, compañeros jóvenes, que van a la mitad del camino. Hoy necesitamos que todos ustedes sigan estudiando. Necesitamos que vayan a las escuelas superiores. Hoy se necesitan licenciaturas. Y no solamente licenciaturas, se necesitan maestrías, se necesitan posgrados. Y que no se nos olvide que el mejor preparado va a desplazar al menos preparado. Y esto para los señores padres de familia, que se deben encontrar muy contentos de poder ver que sus hijos han culminado satisfactoriamente esta etapa de su vida. Qué bueno que están aquí ellos, y qué bueno que están satisfechos. Pero también a ellos les quiero decir que hay que hacer el esfuerzo para que todos estos jóvenes sigan caminando y sigan avanzando en la educación. Acapulco, Acapulco les necesita. Guerrero les necesita. México les necesita. Bien les decía yo al principio. Ustedes no son el futuro. Ustedes son el presente ya de este país. Y la esperanza, la esperanza es de nosotros a que ustedes sean por supuesto mucho mejor que los jóvenes de hace años. A mí me da mucho gusto venir aquí acompañando al ciudadano gobernador del Estado. Qué bueno que desde que llegó el ciudadano gobernador le ha invertido a la educación. La única manera que este país puede salir adelante, el Estado de Guerrero y el municipio de Acapulco y todos los demás, solamente con educación van a salir adelante. Por eso, yo felicito al ciudadano gobernador que le invierte a la educación. Y qué bueno que tiene un director acapulqueño también como Juan Salgado. Qué bueno. Pero sobre todo, ustedes jóvenes, les vuelvo a decir. La única manera que ustedes progresen, la única manera que salgan adelante es seguir estudiando. Mis mejores deseos para el día de hoy y para cuando ustedes sean licenciados, sean maestros o sean doctores en cualquiera de las situaciones que se encuentren. Mil felicitaciones a ustedes y a sus señores padres. Muchas felicidades. Escuchemos a continuación la intervención del director general del Colegio de Bachilleros Guerrero, licenciado Juan Salgado Tenorio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Ciudadano gobernador constitucional del Estado, licenciado Ángel Aguirre Rivero. Gracias por su presencia. Gracias por acompañarnos. Quiero expresarles que aquí en esta institución que es la tuya, se le quiere y se le respeta y se le reconoce. Muchas gracias, señor gobernador. Señor licenciado, presidente municipal de Acapulco, Luis Huato Nadurte. Ya el presidio fue todo anunciado. Hoy es un evento de alegría, de felicidad para padres de familia, los maestros, los trabajadores administrativos, los directores de los planteles y para los alumnos de esta generación 2011-2014. Todo este esfuerzo colectivo siempre hemos contado con el respaldo y la solidaridad del ciudadano gobernador constitucional del Estado, el licenciado Ángel Aguirre Rivero. Muchas gracias nuevamente, gobernador del Estado. Si bien es cierto que se ha dado este paso tan importante, el de haber concluido su bachillerato de nivel medio superior, estamos a la mitad del camino, jóvenes, por lo que es indispensable que continúen sus estudios ingresando a las universidades porque no hay mayor satisfacción y la satisfacción más grande que es concluir sus estudios profesionales, siendo los mejores médicos, los mejores abogados, los mejores economistas, contadores, por comentar alguna profesión. Pero también queremos hacer del conocimiento de todos ustedes y en especial de ustedes, señor gobernador, que no tan solo se atiende el objetivo esencial, que es el de la enseñanza académica a nuestros jóvenes, sino también tenemos actividades complementarias como es deporte, danza, canto, grupos musicales, oratoria, poesía y todas aquellas actividades que conforman una educación integral. Por cierto, señor gobernador, hace dos meses el grupo de baile moderno del plantel 32 de Ruiz Cortínez participó en un concurso internacional en la ciudad de Orlando, Florida, logrando en tercer lugar muchas felicidades para estos jóvenes. hoy concluyen en nuestro sistema de bachillerato de la generación 2011-2014 9.350 alumnos en todo el estado y en el caso especial de Acapulco concluyen 2.340. Como usted lo ha expresado y se ha comprometido, señor gobernador, la educación es prioridad de su gobierno, porque usted está consciente y convencido que Guerrero necesita de sus jóvenes más y mejor preparados. Deseo reconocer a los padrinos de los diferentes planteles de Acapulco. En el caso del plantel número 2, al diputado Rodolfo Escobar. Del plantel número 7, al diputado Sofío Ramírez Hernández. Del plantel número 16, La Zapata, que fue por cierto, al licenciado Luis Huártaro Bulto. Del plantel 24, del plan de los amantes, al diputado Ángel Aguirre Herrera. Del plantel 27, Los Bajos, al diputado Víctor Salinas Salas. Del plantel 29, del fenómetro 30, al síndico Napoleón Astudillo Martínez. Del plantel número 32, al diputado Rodolfo Escobar también. Del plantel con cooperación de Aguas Calientes, al licenciado Fermín Alvarado. Y por último, al plantel de cooperación de Los Mogotes, al contador Merced Paldominos Diego. A todos ellos, les expreso la gratitud de los alumnos, de los maestros, de los padres de familia y de los directivos. Concluyo, concluyo, solicitando a los jóvenes ponerse de pie, por favor, pónganse de pie, por favor, todos. Vamos juntos a brindarle un aplauso que sea de su reconocimiento primero para sus señores padres. A ver, quiero escuchar ese aplauso. Para sus maestros. Para sus directores. Gracias. Y de manera especial, porque siempre ha estado con nosotros apoyándonos, ha sido solidario al gobernador Ángela Guira Rivero. Pueden sentarse jóvenes, muchas gracias. Les deseo, les deseo, el mayor de los éxitos, que sean los mejores profesionistas de Guerrero. Lleven siempre en alto el nombre del colegio de bachilleros y que Dios los bendiga. ¡Que viva el colegio de bachilleros de Guerrero! Alumnos que ingresan reciben documentos de manos del señor gobernador del plantel número 2 de Acapulco, Erick Alberto Rodríguez Nandi. Nadia Ramírez Piedra. El aplauso fuerte. Emanuel Rosas Fuertes. Del plantel número 7 de Acapulco. Diana Manzanares Pineda. Yaxir América Castillo Hernández. En este momento, escuchemos el mensaje del ciudadano gobernador del estado de Guerrero, licenciado Ángel Ángel Ángel. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero saludar en primer lugar al señor presidente municipal de Acapulco, al licenciado Luis Walton Agurto. Lo mismo que al señor director general del colegio de bachilleros, un amigo de muchos años, de muchas batallas, como dicen el licenciado Juan Salgado de Tenorio. Saludar a los directores de los diferentes planteles, a los miembros del presidio, y por supuesto a quienes hoy culminan este ciclo escolar tan importante. Ya lo decía bien el señor director del colegio de bachilleros, aquí sin duda la participación de sus padres ha sido fundamental. Sobre todo cuando un padre tiene la sensibilidad de acercarse a su hijo, a su hija, platicar con ellos, orientarlos muchas veces o ayudarlos muchas veces en las tareas que les impone la institución, en este caso el colegio de bachilleros. Yo creo que en buena medida, allí está lo fundamental para que ustedes puedan avanzar hacia el futuro. Tuve la oportunidad de colaborar muy de cerca con quien fuera el fundador del colegio de bachilleros. Hace ya varios años, ese hombre visionario, ese gran gobernador que tuvimos en Guerrero, como fue don Alejandro Cervantes Delgado, fue quien tomó la determinación de crear este espacio, del que hoy puedo decir, sin temor a equivocarme, que una de las instituciones de nivel medio superior, tal vez la primera más importante en el nivel medio superior, reitero, lo es el colegio de bachilleros, del que ustedes forman parte, y desde el día de hoy habrán regresado. Cuando llegamos a este gobierno, teníamos cerca de 107 mil alumnos, hoy hemos llegado ya a 121 mil, lo que significa que en los tres años que llevo al frente del gobierno, se ha incrementado 15 mil el número de alumnos de nivel medio superior. Esta es una cifra histórica, no tiene precedente, es la primera vez que alcanzamos un repunte tan importante por cuanto a las ofertas de nivel medio superior. Así como don Alejandro tuvo esa visión, nosotros, emulándolo, hemos iniciado lo que es el telebachillerato. Contamos ya con 115 telebachilleratos en el Estado, que llevan el nombre de Telebachillerato Guerrero Cumple, y que nos ha permitido también incrementar la cobertura a un 62%. ¿Por qué creamos esos telebachilleratos? Porque hay muchas comunidades apartadas de nuestra entidad, donde no es posible llegar con un sistema formal, escolarizado, o por el número de alumnos, y eso me llevó a la determinación, reitero, de crear el telebachillerato Guerrero Cumple. Yo quiero felicitar a los jóvenes, desearles lo mejor a ustedes, a su familia, que sigan aprovechando las oportunidades que hoy el gobierno del Estado, el gobierno federal y los ayuntamientos estamos brindando. Seguramente varios de ustedes tomarán alguna carrera a nivel profesional. Vamos a incrementar de manera muy significativa también el número de becas que se otorgan en el nivel medio superior y superior. He autorizado 100 millones de pesos más para que estas nuevas generaciones de las que ustedes forman parte puedan ser de los beneficiarios de este programa de becas. También quiero felicitar a las autoridades del colegio de bachilleros, y en particular a su director, por ese gran acierto de haber elaborado estos manuales, estos libros, que anteriormente no existían, y que facilitan desde el punto de vista didáctico una mejor enseñanza para ustedes. Amén de que reduce los costos que anteriormente tenían que erogar los padres de familia por los libros que tenían que adquirir a través del colegio de bachilleros. Les deseo lo mejor, que sean muy felices, que se la pasen bien en el seno de su familia, les dan un saludo en parte a sus señores padres, y que viva el colegio de bachilleros. El aplauso más fuerte para nuestro gobernador, el licenciado Ángel Aguirre Rivera. Jóvenes, compañeros, maestros, vamos a disfrutar este momento un poco más, esperando que hayan ustedes estado atendidos como se merecen. Vamos a brindarnos un fuerte aplauso, y como ya dijo nuestro gobernador y nuestro director general, que vive el colegio de bachilleros. Bien fuerte, por favor. Vamos a organizarnos, y con toda la logística que teníamos, señores y señoras directoras, vamos a tratar de culminar este evento de la mejor manera. la dirección general del colegio de bachilleros, y por supuesto el gobierno de bachilleros, el respaldo de una institución orgullosa de sus egresados. ¡Que viva el colegio de bachilleros! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien, vamos a continuar con la entrega de documentos. Los directores de cada institución traen ya los documentos que van a entregar. por favor, si me apoyan nuestros directores. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Del plantel 29, kilómetro 30, Michelle Adriana Gález Yárez, María Beníada Pinta Romero, Mila de Fer García Antigrillo Destrater 32, Descartini, Juan Pablo Ramírez Sánchez En Cataluña, Cancha y Aldobar Yrini, Jodífero Díguis Destrater 33, Revalo Ismael Aleja Nalán Belgaí Rizio Pérez Y Gabriela Carranza Pino Nuestro pedúrgico franquero, Agua Caliente Y Gabriela Carranza Morena Hernández Mariano Y Giovanni García Cárdenas El aplauso más fuerte para nuestros tres compañeros Por último, el canté de Bogotés Octavio Hernández González Votar en la carrera de la Carrera Ría Y Póñez Paraguay, O'Gérez Paraguay Númeres Muchas felicidades El Colegio de los Chileres del Estado de Guerrero Que les necesita y les agradece Y reconoce por el esfuerzo de estos dos años A nuestro director general, el licenciado Buenas tardes de Norio Y a todas nuestras autoridades de hoy nos acompañaron Muchísimas gracias Vamos a darnos un fuerte aplauso jóvenes Y que viva el Colegio de los Chileres del Estado de Guerrero Pedimos respetuosamente a los chavales de regla del plantel 1 Nos acompañen en esta despedida, en esta cláusula Muchas gracias Gracias